Hemos conocido Juan Cervera, Transporte Provincial de Majes. ¿Cómo se está trabajando con el orden de las esquinas de Cervera? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos nuestros amigos. Sí, nosotros tenemos personal permanente, tanto aquí en el Pedregal Centro, como también en el Óvalo, que son los sitios más críticos. Tenemos un personal desde las 7 de la mañana hasta la noche de la noche, que ellos tienen que estar acá para que controlen, en especial todos los que son vehículos menores, para que no se estacionen en las esquinas. Bueno, hemos visto varias veces, pero ahora, primera vez, es que en los mismos vacíos, no hay motos. Sí, generalmente a veces cuando el inspector está por decir por la calle Unión o Islay, naturalmente a veces en ese lado se estaciona. Entonces tiene que estar en ambos lados el inspector controlando el orden de las mototaxes. ¿Cuál es la norma para ellos, para que entiendan, para que sepan? Sí, naturalmente el inspector que los encuentre, digamos, estacionados ahí, les pone su sanción, efectivo. Que son 230 soles de multa. ¿Ellos de los saben? Saben, saben que ellos no pueden estacionarse. Y yo hago un llamado a ellos que respeten, porque si no, van a ser acreedores a la sanción respectiva. Deben circular, ¿no? Deben de circular, porque no tienen paradero, solamente como 3 o 4 emperias son las que tienen paraderos fijos, pero los demás no. ¿Y qué tipo de paradero tienen? ¿Casas, canchones, o patios, o esquinas? No, no, generalmente en plena vía. Hay una, solamente se les daba el permiso para 3 unidades. Y este aparador ya lo tienen años, es por eso que les existen un derecho. ¿La costumbre es dable? Bueno, sí, pero los permisos son previsionales, ¿no? Y a medida que tengan que salir de acá, tienen que salir sin ningún tipo de reclamo. ¿Renovables? Renovables, sí, sí. Ahora, respecto a la unidad de móviles que hemos visto, ¿qué tienen luces encendidas hasta en el techo? ¿Castillos de luces? Sí, eso es justamente, ya hay una empresa que se encarga ya de la revisión técnica, entonces todas las mototaxis van a tener que pasar esa revisión técnica. Ya la policía está empezando a trabajar en ese sentido para que todas las mototaxis tengan su certificado que han pasado a la revisión técnica, ¿no? Y en esa revisión técnica, en realidad tienen que sacar todos esos tipos de luces que ponen y el vehículo tiene que estar en perfecto usado. ¿Pero es permisible que tengan tantas luces? No, 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 no está permitido. ¿Esta puliza el ojo? Así es, no solamente es eso, sino hay algunas mototaxis que le han acoplado unos reflectores. Sí, los chiquitos. Sí, en realidad parece que es lo que está pasando cuando están conduciendo el vehículo a ciega la persona que viene en sentido contrario, ¿no? Entonces eso ocasiona, en realidad, pues, se puede ocasionar a quien. Puede causar choque, no choque la ausencia de tránsito y por ello, ¿no? El tipo de multa que se les pone, don Juan. Naturalmente, por alteración de caracilica tiene su función respectiva, ¿no? Y tiene que pagarla, tiene que pagarla cuando ellos hacen su renovación de permiso de operación. Así se acostumbra, uno va, luego se pone el otro, más atrás el otro, mire, ¿cómo están? Y eso está totalmente, Mar, justamente ahorita viene el inspector para que, digamos, ponga el orden acá en este sector. Algo más que decir, ¿qué parte del bien de los señores mototaxistas? Simplemente decirles a todos los amigos mototaxistas, ya estamos ya con siete inspectores y el trabajo ya va a ser raro y vamos a hacer un control estricto y minucioso para que todos los mototaxistas que estén trabajando, pues, en reglas, que tengan sobre todo su tarjeta de circulación como debe ser, y en especial la desinfección COVID, eso sí les recomiendo, hay muchos que ya no están pasando, están olvidando eso, pero todavía no se ha suspendido esa norma, ¿no? Entonces tenemos que continuar siempre desinfectando. Don Juanito, si aprovechamos, ir a visitarlo con usted, que es el jefe. Mira, ahí hay dos, así se ponen todos los días, allá a la vuelta igual. A ver, vamos, a la próxima. Voy a acompañarlo, voy a acompañarlo a don Juan Cervera, no para que les indique, creo que ya lo vieron. Ya lo vieron ustedes, entonces, no cumplen algunos, ¿ha visto usted? No, no cumple, ahí, o sea que, ven que el inspector no está en esa zona, ahora se estaciona, se va a la otra zona y está en ese plazo. No, entonces... Está dejando pasajeros en ese caso esta moto, ¿no? Ah, es otra cosa, eso ya es muy diferente. Don Juan, muchas gracias por esto y para que sepa la corrupción y también el señor mototactista, muchas gracias.